El tema que tenemos para hoy es fisioterapia en el entorno social. Para empezar a hablar sobre la fisioterapia en el entorno social, tenemos que saber cuáles son las áreas de rehabilitación que llegamos a tener en nuestra profesión. Tal vez algunas sean conocidas y otras no tanto, tanto para ustedes como para el país. Vamos a hablar que podemos trabajar a nivel de, o trabajar en colaboración con los médicos especialistas, ¿cierto? Tenemos que saber que por medio de esos médicos especialistas, que son aquellos que dan un diagnóstico específico a nuestro paciente, pues nos involucra a varios profesionales de la salud. Y esos profesionales vamos a conformar un equipo que se llama el equipo interdisciplinario o un equipo multidisciplinario, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de este equipo, y nos incluimos pues nosotros, los fisioterapeutas, encontramos también profesionales en el área de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, los psicólogos, docentes especialistas en el área, trabajadores sociales y ortopedistas. Todos ellos, o todos nosotros, lo que hacemos es conformar un equipo buscando un objetivo específico, que es conseguir el bienestar del ser humano o bienestar de nuestro paciente. Entonces, el equipo interdisciplinario va a ser conformado por, primero, el objetivo como tal, viene siendo el paciente. Entonces, el paciente, como es paciente, está sufriendo de un padecimiento, el cual está buscando un apoyo. Ese apoyo lo podemos dar por medio de especialistas, que son los equipos anteriores que mencioné, por técnicos, o sea, por aquellos que nos permiten apoyarnos de imágenes diagnósticas, los camilleros, etcétera. Y también por la parte de medicina holística, que no la podemos dejar de un lado, porque últimamente pues ha tenido mucho auge aquí en América Latina y en el continente, en Norteamérica, porque esto de la medicina holística se ha trabajado mucho en el continente asiático, ¿no? Entonces, todo lo que son, por ejemplo, tradicionales, las plantas, las bebidas, hacen que puedan llegar a surgir tratamientos adecuados para nuestro paciente sin tener que llegar a utilizar estrategias o herramientas que sean invasivas. Bien, dentro del abordaje terapéutico tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente necesita ser atendido por todo lado y por todas las áreas, no únicamente la lesión que está presentando. Entonces, tenemos que revisar la parte física, ¿no? Por lo general, la parte física es lo que más podemos llegar a observar nosotros dentro de la atención a nuestro paciente, porque es cuando refiere el dolor, cuando se puede ver como tal un hematoma, un edema, una fractura, una cirugía, una cicatriz. Sin embargo, toda dolencia, toda alteración física me va a traer a mí un aspecto psicológico a tratar. Cuando hablo para mí es lo que yo quiero hacer con mi paciente. El paciente, por el hecho de tener dolor, va a tener un estado de ánimo muy, muy, muy desanimado, va a estar muy triste, va a estar inclusive hasta bravo, alterado, etcétera, no? O sea, hay comportamientos en los estados de ánimo. Hay que saber cómo trabajarlo. Nosotros tenemos que tener cierta parte de contenido psicológico para poder entender la mente y el comportamiento humano de nuestro paciente y poder saber, o más bien identificar cómo saber llegarle a la terapia para que este pueda funcionar más fácilmente. Imagínense, si ustedes están presentando un dolor muy, muy fuerte, que no se quieren mover, no quieren hacer nada, ustedes no estarían presentando una, o asistiendo a unas clases virtuales, o realizando actividades familiares, o haciendo los mandatos, ¿no? Entonces, esos dolores o esas quejas que trae directamente el organismo nos limitan en movimiento y nos limita en la mejoría o en la atención de la SIC. Otro que tenemos que tener en cuenta es el aspecto laboral. Tristemente, por la pandemia en la que nos encontramos, sabemos muy bien que en la parte laboral, pues, ha ido disminuyendo, ¿no? Para varios, inclusive muchos de ustedes. ¿Qué sucede? Si un paciente o un paciente no tiene trabajo, no tiene capacidad económica, pues, también al tener acceso a una atención clínica o terapéutica se le va a ver, pues, restringido, ¿no? No va a tener la forma cómo poder pagar dichas sesiones o dichos tratamientos. La otra es que, hagan de cuenta que no estamos en pandemia, tenemos también varios estratos como sociales, ¿no? Los económicos, en donde a los ricos, por ejemplo, se les puede llegar a cobrar más una terapia, pero no se les puede llegar a cobrar lo mismo a una persona que es humilde, que necesita realmente de una atención. Entonces, también todo lo que es la parte económica laboral influye mucho en nuestro quehacer diario como fisioterapeutas. Solamente hay que tener en cuenta lo siguiente. No olviden que nuestra carrera es altruista, o sea, nuestra carrera es más el ayudar al otro, más que conseguir una ventaja o un beneficio a costa de otro. Eso que no se les olvide. El aspecto escolar. El aspecto escolar se va a ver referenciado desde el momento en que ustedes realizan una historia clínica, porque ustedes preguntan la escolaridad. Que si, por ejemplo, una persona solamente tuvo la primaria, no sabe escribir, por ejemplo, o no sabe leer, o no llegó a la parte universitaria, pues, no podemos comunicarnos con esa persona con terminología clínica, médica o con unas palabras muy, muy complejas que nuestro paciente no pueda llegar a entender, ¿no? Entonces nos toca colocarnos como a su nivel para que sea entendible por parte y parte. El aspecto social, aunque no lo crean, es bien importante y es algo que les está afectando a todos, ¿no? El hecho de no poder convivir, no poder tener recreación, no poder tener diversión. La parte del aspecto social, la parte social realmente influye mucho en el estado anímico, en el estado psicológico de los pacientes. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tengan una pérdida del trabajo, que tengan, por ejemplo, pérdida de un familiar, de que ya no puedan, por ejemplo, asistir a cine, de que no puedan ir a los antros, a bailar, etcétera, pues hace que ese aspecto sea completamente inhibido y que vaya afectando poco a poco cada uno de los anteriores. Y el último y no menos importante viene siendo el aspecto deportivo, que ojalá todas las personas tuvieran un deporte al que practicar constantemente. Ese aspecto deportivo, pues nos indica que es hacer ejercicio físico, ¿no? constante y para que se considere ejercicio, recordemos que tiene que ser mínimo tres veces a la semana, por mínimo unos 45 minutos o 60 minutos de duración constante, ¿listo? Continuo, para que realmente tengamos beneficios a nivel del organismo. Recordemos que esos beneficios se pueden dar por respuestas y por adaptaciones. Hay respuestas inmediatas con adaptaciones inmediatas y otros son adaptaciones a largo plazo. Unas respuestas inmediatas, por ejemplo, son los cambios de los signos vitales, ¿sí? Pero adaptaciones son cuando aumentamos la masa muscular, disminuimos el porcentaje de graso, mejoramos nuestro estado psicológico, aumentamos la liberación de endorfinas, etcétera. Siempre todos estos aspectos tenemos que involucrarlos específicamente en nuestro paciente y saber cómo poderlo abordar, cómo poderlo tratar, por qué aspecto poder comenzar para que podamos poco a poco ir abriendo todas esas esferas, haciendo que sea mucho más fácil la atención. Entonces, vámonos a ver lo de la fisioterapia como una profesión que tiene una entidad propia. Hay que hacer referencia a esto. Hacer referencia a todas las funciones, objetivos, metas, competencias que como fisioterapeutas llegamos a tener en nuestro ejercer diario, ejercer terapéutico. Antes que nada hay que definir los objetivos de tratamiento de la fisioterapia, pero que sean en común acuerdo con nuestro paciente. Esos objetivos tienen que ser reales, ¿de acuerdo? No poner ilusiones en el paciente que no se van a poder conseguir. Hay que generar una dosificación, saber cada cuánto voy a ver al paciente, qué sería la frecuencia, cuánto va a durar la sesión, qué sería la duración, qué tipo de equipo, de entrenamiento, de programa le voy a aplicar a mi paciente. Es saber cómo exactamente voy a trabajar con él. Y lo otro es un principio del ejercicio o un principio del entrenamiento que se le conoce como progresión. Todo lo que nosotros planteamos tanto en objetivos como en tratamientos que están relacionados unos con otros tienen que ir siendo progresivos. ¿Qué significa? Que vamos a ir desde lo más básico y simple hasta lo más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez le vamos a colocar más ejercicios, le vamos a colocar más complejidad en los ejercicios para que esos tejidos, ese músculo, ligamento, tendón, el hueso, no se acostumbre a lo mismo, sino que cada vez presente una sobrecarga y por ende tenga un mejor funcionamiento cuando le vayamos a dar de alta. Ahora, hay que definir los objetivos de tratamiento y se dividir en tres grandes grupos. A corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cómo sabemos cómo es un corto, mediano y largo plazo? Dependiendo de la lesión del paciente y de la premura que necesite, que todos necesitan, la verdad, volver a estar en sus casas y con todas las actividades de la vida diaria completamente restablecidas. Sin embargo, sabemos que hay lesiones, enfermedades, patologías que le van a impedir al paciente que eso se llegue a tener muy tempranamente. Entonces, hay que ser muy conscientes, hay que explicarle al paciente, hay que educarlo, hay que enseñarle para que él sepa exactamente qué podemos conseguir inmediatamente en una semana, 15 días. A un mediano plazo puede ser en un periodo de un mes y a un largo plazo, dependiendo de lo que les digo, de una patología, podemos trabajarla a partir de un mes en adelante. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que tengamos un paciente que acaba de tener un accidente automovilístico por andar borracho manejando y resulta que está ahorita en silla de ruedas y él lo que quiere es volver a caminar, salir a correr, a tener, por ejemplo, un chico que se cayó por las escaleras, tuvo una fractura de tibia y peroné y pues ahorita está en reentrenamiento de la marcha. Entonces, es muy diferente de cuando tiene más movilidad, de cuando tiene más control de sus extremidades o de sus segmentos a una limitación que por parte neurológica o nerviosa le pueda llegar a estar inminiendo. Ahora, nuestro plan de tratamiento tiene que ir relacionado con esto, con los objetivos. Si yo coloco objetivos a corto plazo, que mínimo deben de ser tres, porque tengo que cubrir tres cosas por hacer lo más pronto posible para que se vayan viendo los avances, pues tengo que colocar aquí qué es lo que voy a hacer, con qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, ¿no? Entonces, aquí en el plan de tratamiento yo tengo que colocar si, por ejemplo, lo que yo quiero es a corto plazo disminuir el dolor, yo voy a hacer una disminución del dolor, ¿cierto? Por medio de, digamos que, de termoterapia, ¿cierto? De utilización de compresas calientes, húmedo calientes para disminuir el dolor, para aumentar el rango articular, para mejorar el estado emocional del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a trabajar con esos pacientes, pero relacionándolo con cada objetivo que tengamos en cada uno de los corto, mediano y largo plazo. Listo. Ahora vamos a ver lo que son los niveles de atención sanitaria. Sabemos que son tres, ¿no? Primer, segundo y tercer nivel. Entonces, el nivel de atención primaria hace referencia a que es una asistencia sanitaria esencial, es lo básico e inmediato que encontramos. Debe ser accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios que sean aceptables para ellos, ¿ok? O sea, que sea lo más accesible, que sea de bajo costo, que se tenga el programa, el medicamento, el profesional. Además de eso, debe de contar con su plena participación y a un costo asequible, muy accesible, que sea mínimo para que esta comunidad pueda tener acceso a ello. No sé si han escuchado que hay programas que se llaman Salud para Todos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, Salud para Todos, pues voy a un hospital a que me atiendan porque tengo, no sé, problemas de la vesícula. Y cuando llegamos allá nos dicen, no, pues no te podemos atender porque tú no haces parte de esta comunidad de hospitales o de clínicas, tienes que pagar, si es particular. Y eso uno dice, bueno, pero sí Salud para Todos porque tengo que pagar o porque tengo que restringirme o irme o limitarme a otra clínica o a otro hospital. Es tristemente, aunque nos den la información de que sí, de que la salud debe ser para todos, etcétera, pues tristemente se hace negocio con eso, ¿no? Entonces sabemos muy bien que tenemos hospitales públicos, ¿no? Clínicas públicas donde el servicio no es que sea malo, bueno, pero como todo lo bueno, pues también tiene como cosas malas. O inclusive no tiene todos los profesionales o pues uno tiene que seguir pagando unas cuotas para poder mantener porque si no, ¿de dónde sale el dinero para pagarle a dichos profesionales? A diferencia de una clínica privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una clínica privada, ¿cuánto no les va a cobrar por cirugía, por los medicamentos, por la estancia en el hospital? Cada profesional pues coloca su tarifa de pago y pues no hace parte del gobierno sino que es completamente independiente. Ahora, es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Todas las comunidades del país a nivel nacional o internacional tienen que tener un centro de salud de atención primaria, o sea, algo muy básico como por ejemplo una cruz roja donde uno se cae, se tiene una herida, etcétera, uno llega allá y punto, ya tiene, ¿sí? Pero dependiendo también de si es un pueblito o si es una comunidad pequeñita rural, si es una ciudad pues también la infraestructura va a ir cambiando así también como los profesionales del área de la salud también van a ir modificándose. No podemos decir y ojalá fuera así, que en una comunidad rural allá, escondida por allá por ejemplo en la sierra tengamos fisioterapeutas, especialistas en cardiorespiratorio o especialistas en ortopedia que tengamos un cirujano plástico porque pues no lo hay y es muy triste porque toda la gente lo que prefiere es trabajar en ciudades grandes y ciudades conocidas pero realmente donde está la necesidad es en los pueblitos en las zonas más alejadas de las capitales, ¿no? de las ciudades principales que es para que tengan en cuenta eso. Ahora, esta tensión primaria está dividida por cuatro grandes áreas, ¿no? Deben de realizarse desde un nivel primario y debe estar enfocado en beneficio de cada uno de los habitantes buscando desde un primer momento que sea una prevención. Cuando hablamos de prevención hablamos de que estamos evitando que se presenten enfermedades, patologías, alteraciones porque sale más económico hacer campañas de prevención que venir a hacer o aplicar tratamientos o rehabilitación, ¿sí? Una campaña por ejemplo de promoción son esas que han salido por parte del INSS que la verdad no he vuelto a escuchar, ya no sé si las hacen, las de tócate, chécate y mídete, por ejemplo. Las campañas de prevención por ejemplo son invitarlos a ciertos auditores que tengan el hospital o la clínica o inclusive allá afuera y explicarles en qué consiste por ejemplo la hipertensión arterial, que se cuiden y no consuman tanta sal, que por ejemplo para evitarse una enfermedad de colon, ¿cierto? o de o gastrointestinal pues no consuman picante, pero pues también estamos como complicados porque pues estamos en un país, ¿no? en una región que trae una cultura atrás donde el picante es necesario para todos ustedes. ahora, si nosotros no podemos controlar la parte preventiva, ¿no? de evitar al que el paciente pueda llegar a enfermarse a alterarse, pues nos va a tocar llegar a utilizar lo que es el famoso diagnóstico. El diagnóstico no lo hacemos nosotros, el diagnóstico lo hace directamente el médico que dice mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer tales pruebas y en estas pruebas nos vamos a dar cuenta si tienes o no tienes una enfermedad y pum, decían las pruebas, se dieron cuenta que tiene colitis o tiene por ejemplo una úlcera gástrica, entonces dice bueno, entonces vamos a hacer un tratamiento. Ese tratamiento va a hacer referencia a la curación, entonces vamos a tratarlo con medicamentos, que eso lo hace directamente lo que es el médico porque es la parte farmacéutica, pero también hay otros profesionales que también intervienen dentro del diagnóstico porque pueden ser especialistas, ya sea porque es un gastroenterólogo, porque sea un ortopedista, porque sea un terapeuta ocupacional, etcétera. que dice bueno, vamos a darte tratamiento previo para controlarlo y que eso no avance, pero cuando avanza, cuando estoy teniendo limitaciones, restricciones y tengo que hacer por ejemplo, no sé, volver a ayudar a la persona que se reintegra a la sociedad o a sus actividades de la vida diaria, yo ya estoy hablando de que se realiza una rehabilitación, el re es volver a, ¿no? O sea, es recuperar algo que yo tenía, entonces, es ese procedimiento que tenemos que llevar a cabo, que vamos desde antes, vamos a evitarlo, ya lo tenemos, lo diagnosticamos y por ende vamos y lo curamos, si no se puede curar y empezamos con limitaciones, con restricciones, con secuelas, trabajamos directamente la rehabilitación. Ahora, ¿qué características tenemos? Tenemos cuatro características importantes y primordiales, la primera es la de la accesibilidad, ¿qué es ser accesible o que sea accesible? Y es que tenga una provisión eficiente de servicios sanitarios en relación con las barreras organizacionales, económicas, culturales y emocionales, eso es lo que les decía, si ustedes quieren irse por ejemplo al hospital Ángeles, a que los atiendan porque les duele la barriga, pues el hospital les va a decir, bueno, pues qué seguro tienes, con qué especialista vienen, te puede atender, te atiendo, pero si pagas de más, etcétera, ¿no? Entonces, es accesible, sí en ciertas condiciones, pero no por la parte económica porque no podremos pagar un tratamiento como esa clínica lo solicita, ¿bien? Luego pasamos con la coordinación. La coordinación es la suma de las acciones y de los esfuerzos de los servicios de atención primaria. ¿Qué significa? Esto es a nivel administrativo, esto no nos compete tanto a nosotros, pero sí nosotros damos a conocer a nuestros jefes en la parte administrativa la situación que está ocurriendo dentro de nuestro consultorio o dentro de nuestro lugar de trabajo, que hagan falta, por ejemplo, más camillas, que hagan falta, por ejemplo, equipos, espacios, entonces simplemente se hace como un plan de trabajo, un plan de acción donde se evidencia que los profesionales que están trabajando requieren o necesitan de más insumos, ¿no? O material de apoyo para poder trabajar. Cuando eso se aprueba y se van comprando directamente los materiales, pues se da una cuenta que a nivel administrativo esa coordinación va funcionando, ¿ok? Luego anotamos con la integralidad. La integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud de la población atendida. En atención primaria llega a ser aproximadamente el 90%. Pues por ejemplo, es que tengo gripa, pues bueno, vamos al médico, vamos al nivel básico y les van a mandar unos medicamentos para controlar el dolor, controlar la inflamación. Es por lo general, siempre vamos y nos atienden y el 90% de todo lo que se llega a presentar, ahí es cuando se controla. Pero a veces no es suficiente, a veces tenemos que mandar a especialistas, tenemos que utilizar otro tipo de equipos, de diagnósticos, de pruebas y de seguimientos y es por eso que ya de ahí del primer nivel nos saltamos al segundo nivel que ya estamos con especialistas de alto calibre. Y la última es la longitudinalidad que es el seguimiento de los distintos problemas de salud de un paciente que llega a presentar por los mismos profesionales sanitarios. Ya sean médico y enfermero. Entonces, un paciente nunca va a tener un solo profesional del área de la salud, va a tener varios, ¿de acuerdo? Es el médico que es el que te diagnostica, el enfermero quien es el que te coloca los medicamentos, te controla los signos vitales, luego llega el fisioterapeuta y te ayuda con el movimiento, luego llega el nutricionista y te ayuda con la dieta en el hospital o con la dieta en casa y así se van sumando varios profesionales que están trabajando con el mismo paciente tratando de conseguir el mismo objetivo y es volverlo a tener completamente en un estado de salud. Entonces, el primer nivel es de mayor cobertura pero de menor complejidad, o sea, es algo muy, muy sencillo. Dice que es la puerta de entrada de la población al sistema de salud en donde se desarrollan principalmente actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos, control de daños de la salud, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje de intervención las necesidades de la salud más frecuentes de la persona, familia y de la comunidad. Es por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos por pandemia, primer nivel son todas aquellas campañas o imágenes que ustedes ven en sus redes sociales que saca el IMSS, que saca el gobierno diciendo por ejemplo, bueno, vamos a prevenir para que, vamos a hacer campañas de prevención para que la gente no se infecte por el COVID. Entonces, ¿qué sacan? Sacan por ejemplo, lávate las manos por 20 segundos, por arriba y por abajo, luego utiliza tapabocas, estos sirven, estos no sirven, entonces es información, eso se llama educación en salud. Te están previniendo, te están informando qué es lo que tienes que hacer para evitar que te infectes. Pero, resulta que, pum, se infectaron, algo pasó, ¿de acuerdo? Eso es algo pasó porque la prevención que hicieron no fue suficiente. Ya se hizo un diagnóstico y el diagnóstico se puede hacer en un primer nivel, pero el tratamiento saben muy bien que no, ¿cierto? Una unidad de cuidados intensivos necesita o es de alta complejidad porque necesita profesionales que sean competentes para poder manejar los equipos y poder hacer todos los estudios radiológicos a nivel del pulmón. Entonces, primer nivel, yo no puedo hospitalizar a mi paciente para que se mantenga ahí porque yo tengo que remitirlo a otro hospital, a otra clínica para que tenga mejor atención. vámonos entonces con el segundo. En el segundo nivel tenemos que su cobertura está orientada a un segmento menor de la población, que significa que no todo el mundo tiene la accesibilidad o la capacidad económica o inclusive de infraestructura para poder ser atendido por un segundo nivel. Aquí se hace un diagnóstico o se entrega un diagnóstico, se hace un tratamiento a los pacientes que no pueden ser resueltos en el primer nivel. Generalmente está estrechamente relacionado con los servicios clínicos de los hospitales por lo que suele llamarse consultorio de altas especialidades o consultorio de especialidades. Yo creo que les ha pasado en donde su mamá llama y pide una cita y les dice bueno, pero para esa cita tiene que esperarse tres meses porque el especialista tiene su agenda llena. Entonces, como tanta gente lo necesita y su agenda está tan cerrada, pues por eso es que las fechas son tan alejadas. Luego, listo, pasamos al tercer nivel. Al tercer nivel está representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención cerrada. ¿Qué significa? Un área de hospitalización. Por eso es que nuestro país tiene tan poquitos hospitales que pueden recibir a nuestros pacientes o personas que están siendo infectadas por el COVID porque todas necesitan de ser hospitalizadas y no todos los hospitales tienen esa área y aunque la tuvieran no tienen los equipos ni el profesional. Su nivel de cobertura va a ser mucho menor y se aboca a manejar solamente los casos que tengan una patología, o sea, que sea más grave. En los hospitales se organizan en los servicios clínicos y requiere de las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico pues para que se realice el trabajo, incluido toda la parte quirúrgica. Todo hospital que tenga un quirófano que presente por ejemplo instrumentación quirúrgica, que tenga salas de cuidados intensivos, que tenga por ejemplo especialistas como oncología, los fisioterapeutas especialistas en cardiorrespiratorio, los vamos a encontrar únicamente a nivel del tercer nivel, perdón la redundancia. Pero resulta que algunas bibliografías hablan de que encontramos un cuarto nivel. No todos los países, no todos los hospitales llegan a tenerlo. Este cuarto nivel está representado por las unidades de tratamiento intensivo. Entonces aquí es que para que su trabajo requieran de una gran concentración de recursos tanto humanos como de equipos, de insumos y esto le va a dar una gran sofisticación a esa entidad, a esa clínica o a ese hospital. Y su característica es que va a ser la mínima cobertura porque no todo el mundo podrá pagar una noche de hospitalización pero es de máxima complejidad. Entonces aquí es cuando ya tenemos a todos nuestros adultos con oxígeno porque están enfermos de COVID, porque tenemos pacientes por ejemplo con cáncer, con leucemia, pacientes que necesitan por ejemplo tener una hemodiálisis, que están hospitalizados o esperando un trasplante, lo vamos a encontrar en un cuarto nivel. Entonces por ejemplo, si vamos a una ciudad o un pueblito súper pequeñito pues sabemos que no tendremos ni siquiera tercer ni cuarto nivel. ¿Qué es lo que tiende a hacer la gente? Pues trasladarse a las grandes ciudades. Las grandes ciudades llegan siendo pues obviamente la capital, Ciudad de México, viene siendo Guadalajara, Monterrey y entre esas entra Jerétaro y Puebla, ¿sí? Pero también estamos saturados, entonces no tenemos la capacidad para recibir a tanta gente que nos llega de todo el país, de toda la república porque no hay camas, no hay espacio y tampoco no hay suplementos o insumos que nos puedan ayudar a recuperar a esos pacientes más rápidamente. Pero también tenemos otro que no tiene nada que ver con los niveles de salud pero que es algo muy independiente de nuestro tratamiento y es la salud individual. En la salud individual estamos hablando de que pues es estar relacionado únicamente con esa persona, o sea que es consciente, ¿no? Dice que es la que decide cada persona cómo cuidarse y si desea mantener una buena salud de forma individual. Por consiguiente la salud es una responsabilidad de cada uno de ustedes de cómo lo quieren manejar. O sea, ustedes son los únicos que son los que deciden si se van a cuidar, si se quieren enfermar. Ustedes saben muy bien que por ejemplo el hecho de consumir Coca-Cola a ustedes les puede afectar directamente la zona gastrointestinal y los lleva a producir un cáncer e inclusive un desgaste óseo. Entonces, todas las niñas que consumen Coca-Cola tienen que pensar si cuando lleguen a cumplir 45, 50 años van a estar sufriendo de osteoporosis solamente porque cuando fueron jovencitas en la adolescencia tomaban y tomaban Coca-Cola pero ustedes nunca pensaron en su salud a un largo plazo. Ahora, otra. Saben muy bien que consumir alimentos altos en grasa nos lleva a sufrir de sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas a nivel de las arterias, del corazón. Y aún así, ustedes siguen consumiendo por ejemplo que si los taquitos, que algunos alimentos que son con exceso de grasa pero no están pensando a largo plazo. Esto hace referencia a lo que les menciono. O sea, ¿qué tan conscientes son ustedes de cuidar su salud hoy, para hoy, para ustedes para que en un futuro, en un mediano, aproximadamente unos 10 años y largo plazo de ahí en adelante ustedes tengan la mejor salud posible sin tener que depender o buscar un nivel de salud alto, por ejemplo un tercero o cuarto nivel solamente porque ahorita no quisieron hacer sus cambios o sus hábitos en su estilo de vida. Buena salud no es tener unos asuntos o que sea de buena suerte o sea por culpa del destino o que sea por culpa de su familia porque es genética sino que son por momentos y por situaciones de tener control de nuestros hábitos. Toda persona tiene derecho a tener una selección de profesionales en el área de la salud que les brinde acceso suficiente de la atención que sea apropiada y que sea de alta calidad pero por más de que todos los especialistas tratemos de conseguir de mejorar de corregir de rehabilitar si ustedes no modifican o nuestros pacientes no modifican sus hábitos nada se puede hacer. Y es entonces que se crea como tal lo que es la salud pública. La salud pública se menciona de que es una disciplina encargada de la protección de la salud de la población humana. Tiene como objetivo mejorar la salud así también como mantener un control y la erradicación de las enfermedades que es lo que ahorita se está haciendo por parte del gobierno para ver qué se puede hacer para controlar lo que es el virus. ¿Cómo trabaja la salud pública a nivel mundial? Buscando una cura. Entonces ya ahorita salieron supuestamente muchas curas unos quieren vacunar otros no. Hay que esperar también los efectos secundarios para saber cómo puede reaccionar cada organismo. Pero tengan en cuenta que cada uno es completamente diferente. Puede que la cura funcione en unos como no funcione en otros como traiga secuelas traiga consecuencias o simplemente que la longevidad sea mucho más corta. Esta también es una ciencia de carácter multidisciplinario o sea trabajamos varios profesionales en ella ya que utiliza los conocimientos de otras ramas del conocimiento como las ciencias biológicas que serían nosotros digamos las ciencias conductuales que serían psicología ciencias sanitarias que ven siendo como los médicos o inclusive algunos especialistas ingenieros y las ciencias sociales ¿no? Entonces todo es un trabajo conectivo para poder conseguir realmente un objetivo en especial. Ahora la salud colectiva es todo aquello que tiene que ver con el perfil de salud de la población sus enfermedades más comunes principalmente son causa de muerte y de epidemias una de ellas tenemos y están en primer lugar aquí en México son bueno es la diabetes las enfermedades del corazón y cardiovasculares que siguen siendo las tres principales causas de muerte en México a partir del año 2013 juntas llegan a sumar más del 50% de las muertes en todo el país ahora ustedes imagínense quizá sabemos que estamos en primer lugar de sobrepeso obesidad diabetes problemas cardíacos como no quieren ustedes modificar esos 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 cifras si seguimos haciendo lo mismo si seguimos haciendo o cometiendo los errores de alimentarnos mal de no hacer ejercicio de no 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 cuidarnos ¿no? entonces así seguiremos siempre teniendo primer lugar en todo pero en cosas negativas gracias